Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Como habréis visto por el título del vídeo, hoy voy a contestar algunas de las preguntas que me habéis hecho últimamente en los vídeos relacionados con pedagogía y psicopedagogía. Os quería comentar igualmente que hace mucho tiempo grabé otro vídeo donde contestaba algunas de las preguntas que me hicisteis. Os dejo por aquí arriba el enlace porque algunas de las preguntas se repiten y para no volver a repetir la respuesta pues os dejo el enlace al vídeo. En la descripción de ese vídeo podéis ver cada pregunta en qué minuto del vídeo está. O sea que si no os interesa ver todo el vídeo pues simplemente vais a ver el minuto que os interesa. Pues nada, ya os comento que voy a contestar a no muchas preguntas porque no quiero que este vídeo se haga pesado y también os digo que me gustaría que fuera un vídeo recurrente en mi canal que pudiera hacer una vez cada pocos meses para aclarar mejor todas las dudas que me dejáis porque muchas veces me pasa que me escribís en Instagram o incluso en los mensajes de YouTube y me gustaría explicaros lo mejor pero como tengo que escribir se me hace muy difícil. Es más, con muchos de vosotros os envío directamente mensajes vocales en Instagram para contestaros mejor, ¿vale? Pero bueno, de todas las formas creo que contestaros en un vídeo es lo mejor. Así que en este vídeo también os voy a dejar el listado de las preguntas en la cajita de información para que escuchéis simplemente la respuesta a la pregunta que os interesa, ¿vale? Por si no queréis ver todo el vídeo. Si no, pues yo encantada de que lo veáis. Vale, pues empezamos con la primera pregunta que me hizo Josefina Ronco que me dice Hola, quiero hacer un curso a distancia de neurociencia o neuropsicopedagogía. No sé bien cómo lo llaman allá, seguramente se refiere a España. ¿Me podrías recomendar alguna universidad? Vale, Josefina, primero de todo gracias por dejarme esta pregunta. Comentarte que el término de neuropsicopedagogía, sí, yo lo escuché a lo largo de la carrera pero muy por encima. Sé que algunas de mis compañeras pues hicieron incluso trabajos finales de grado relacionados con este tema pero sí que no es un término que se escucha mucho en general en la universidad de pedagogía. Busqué información para saber si había algún curso, alguna formación específica relacionada con la neuropsicopedagogía y encontré un máster que se imparte en ISPEDUC, es decir, en el Instituto Superior de Psicología y Educación en Madrid que es el único máster en el mundo que realiza, pues eso, se especializa en la neuropsicopedagogía. Es un máster online y seguramente si mirarás directamente la página web pues ya podrás enterarte mejor, ¿no? Del precio, de los créditos, pero igualmente comentarte que es bastante exclusivo porque es el primero en el mundo y se imparte en Madrid pero de forma online. O sea que si tú estás en Latinoamérica seguramente podrías igualmente llevarlo a cabo. Vale, otro chico de Instagram, Currito Custom, me pregunta, bueno me dice Buenas noches soy Leonora, te he conocido por tu canal de YouTube, me gustaría preguntarte si sabes qué carrera o máster debería realizar en un principio creo que pedagogía y después psicopedagogía para trabajar en centros y o fundaciones con gente con diferentes discapacidades, mano a mano con ellos, no en un despacho. Muchísimas gracias y de verdad tu canal y tu orientación me han ayudado muchísimo. Tengo selectividad en junio y tengo que empezar a saber qué hacer. Gracias, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por verme y bueno, a ver, te comento. Para trabajar en centros o fundaciones con gente con diferentes discapacidades, pues no vas mal encaminado con la carrera de pedagogía y con el máster de psicopedagogía, podrías trabajar con este colectivo. Comentarte que también hay otras carreras como trabajo social, educación social, que te permiten también trabajar en fundaciones o institutos para trabajar con personas con discapacidad, ¿vale? Comentarte, dices mano a mano con ellos, no en un despacho. Esto es un poco difícil, ¿por qué? Porque la mayoría de estos trabajos, a menos de que tú no seas un monitor, ¿vale? Con monitor entendemos una persona que se ha sacado un ciclo formativo. Si tú eres una persona con una carrera universitaria, lo más probable es que tengas que hacer una parte de trabajo directo con el usuario, mano a mano como dices tú, pero siempre hay una parte más burocrática porque todo lo que hacemos lo tenemos que justificar. Muchas veces se hace con dinero, aunque sea privado, se tiene que justificar cómo invertimos ese dinero y entonces eso conlleva una parte burocrática que es necesaria. Entonces es importante que esto también lo sepas, ¿vale? Pero si tu pregunta está directamente relacionada con qué tienes que estudiar, puedes estudiar perfectamente pedagogía y luego psicopedagogía. Luego, Marta Brett me dice, Marta, no te preocupes porque es totalmente normal, el primer año es bastante abstracto y teórico, pero es una de las cosas que yo comenté en mi vídeo de los cuatro inconvenientes de estudiar pedagogía, ¿vale? O sea que no te preocupes porque es normal. Me encanta la vocación que tienes, animas mucho, muchísimas gracias. También quería saber si haciendo la carrera entera de pedagogía, ves bien que después haga dos años de carrera de infantil, porque también me gusta mucho, gracias de antemano. Bueno, Marta, pues gracias a ti por la pregunta. Pues bueno, ves bien que después haga dos años de carrera de infantil. Sí, claro, o sea, es genial que podáis complementar pedagogía con magisterio, con educación infantil. Si os gustan los niños, yo creo que es genial, seguramente es lo que hubiera hecho yo también. O sea que me parece genial, seguramente te convalidarán eso unos dos años. Y lo único que tengas en cuenta que si eres de Barcelona, incluso creo que en toda España, la segunda carrera vale el doble de la primera, ¿vale? Y teniendo en cuenta que incluso la universidad pública es bastante cara en Barcelona, ten en cuenta solamente que será una inversión de dinero bastante fuerte. Pero también te puedes coger menos asignaturas, ir haciendo poco a poco y de mientras trabajando. O sea que es una opción. Pero yo igualmente ya te digo que lo veo genial. Juan Carlos en YouTube me pregunta, ¿es lo mismo pedagogía con magisterio de primaria? ¿Y cuál es mejor laboralmente? Pues a ver, magisterio de pedagogía de primaria son tres cosas diferentes. Son diferentes porque la salida laboral que vas a tener va a ser diferente, ¿vale? Básicamente por eso y porque estudiando magisterio te estás formando para ser maestro, educación infantil pues para estar en una guardería, ¿vale? Para trabajar con niños bastante pequeños y en cambio si estudias pedagogía no tienes por qué dedicarte exclusivamente al ámbito educativo, ¿vale? O sea que partiendo de esa base son tres carreras completamente diferentes. ¿Cuál es mejor laboralmente? Depende de ti, depende de tus intereses. Y te comento que ¿dónde hay más trabajo? Pues yo creo que estudiando pedagogía hay más trabajo. Será también que desde el punto de vista educativo si tú conoces a alguien que te pueda enchufar, o sea que puedas trabajar en una escuela privada, en un instituto privado porque ya conoces a alguien pues entonces te digo que la mejor opción es esa. Pero como no es lo más probable yo creo que la mejor opción es estudiar pedagogía. Vale, luego Kimberly Agüero me hizo dos preguntas, me preguntó si yo era pedagoga o psicopedagoga y qué carrera estudié en el colegio. Bueno, le comenté esto, ¿no? De que yo he estudiado pedagogía y luego me especialicé haciendo un máster en psicopedagogía. Y luego él me pregunta, o ella, sí creo que ella, ¿Qué bachillerato recomiendas que es mejor para estudiar la pedagogía? Que sea relacionado a algo así. Yo el bachillerato que te recomiendo que está más relacionado es el humanístico y ciencias sociales. Sin duda alguna es el que hice yo y creo que es el que se necesita para poder hacer pedagogía. Luego Gerardo Rivera me pregunta, Buen vídeo, tengo una duda, si tengo una licenciatura en pedagogía y un máster en educación, ¿puedo hacer un doctorado en ciencias de la educación? Espero tu respuesta. Vale, Gerardo, pues sí, sí podrías hacer perfectamente un doctorado en ciencias de la educación. Los requisitos para recibir la beca para el doctorado es tener un grado y tener un máster. Así que tú cumples con los requisitos, o sea que sí, sí que podrías hacerlo perfectamente. Luego Mauricio me pregunta, ¿Crees que la psicopedagogía me ayuda o es un extra además de haber estudiado pedagogía? Es que no quiero estudiar otra carrera en vano y gastar dinero. O sea, en lugar de eso tomar cursos de inglés y esperarme hasta la maestría. Es que no sé. Bueno Mauricio, aquí en España para poder trabajar como docente hay que hacer sí o sí el máster de educación secundaria para que te habiliten para poder enseñar. Imagino que tú por lo que me dices en el comentario estás esperando, pero como que no sabes qué hacer de mientras, ¿no? Y una de tus opciones es psicopedagogía, pero no quieres gastar dinero en vano, como me decías. Claro, es difícil decirte qué es lo que yo creo que sea mejor porque no te conozco y tampoco te puedo decir. Pero creo que en ninguna carrera se estudia en vano si tú crees que eso te puede ayudar, tanto desde el punto de vista personal como profesional. Sobre todo si tú le ves el sentido. Yo lo que te animaría es ver el programa, las asignaturas que se imparten en psicopedagogía y si crees que te pueden servir como docente, ya que me dices que es tu vocación, es tu pasión. Y si ves que no te llama mucho la atención, pues que como me dices tú en el comentario, que intentes dedicarte pues a cursos de inglés y a trabajar otras cosas que también son importantes. Vale, luego hay dos personas que me hacen una pregunta muy parecida. Por un lado, Brandon Dolores Trejo me pregunta, ¿un pedagogo puede trabajar en un hospital? Y si es así, ¿qué función desempeñaría? Y luego, Ainoa Vázquez Castillo me pregunta, ¿en qué consiste trabajar como pedagoga en el ámbito hospitalario? Bueno, contestando a esta pregunta, sí, el pedagogo puede trabajar dentro de este ámbito, pero también aquí en España es importante que esta persona haga un máster especializado en la pedagogía hospitalaria. ¿Qué funciones tendría? El pedagogo dentro de este ámbito es visto como una persona, como un educador. Vale, entonces, una de las funciones que tiene es la de acompañar a todos los niños que, por desgracia, tienen que vivir en un hospital, ya sea por una enfermedad terminal o ya sea por el motivo que sea, tienen que estar mucho tiempo en un hospital. Obviamente estos niños tienen derecho a la escolarización y a la educación y la instrucción, por supuesto. Y entonces entra en juego la figura del pedagogo, ¿vale? Entonces, principalmente es como la de un docente educador, pero dentro de un ámbito concreto como es la de un hospital. Luego, Daniela Puente me pregunta, ¿sabes si un pedagogo puede ayudar en el ámbito educativo a niños con síndrome de Down? Vale, Daniela, pues esta pregunta está relacionada un poco con la primera pregunta que me hicieron sobre las discapacidades. Sí, por supuesto que puede ayudar. De hecho, es la figura que tiene que hacer esta función, es decir, un pedagogo que ayude a personas que tienen alguna discapacidad o algún trastorno. Igualmente, yo creo que es importante que también puedas buscar si hay algún máster especializado en discapacidad, diversidad funcional, para especializarte o incluso algún curso, no hace falta que sea un máster, para especializarse exactamente en este colectivo. Vale, Alexia Pergut me pregunta lo mismo que me han preguntado antes, es decir, ¿qué bachillerato tengo que hacer, qué rama tengo que hacer para estudiar pedagogía, para acceder a la carrera? Y pues a esta pregunta ya he contestado antes. Pero ella también me pregunta los requisitos que me piden. Bueno, Alexia, los requisitos que te piden dependen de cada universidad. Lo primero, lo más importante, es la nota de corte de la selectividad, es decir, tienes que mirar cuánto piden de nota para poder entrar, para que tú intentes sacar esa nota en la selectividad y currarte el bachillerato, el ciclo formativo, para que te haga media con la selectividad. Y suelen pedir principalmente eso, ¿vale? Es decir, la nota de corte. Hay algunas universidades que también piden el inglés y obtener una titulación, o sea, una certificación de un idioma extra, pero principalmente es la nota. Carlos Ramírez me pregunta, siendo pedagogo, ¿qué materias podría dar en un nivel medio superior? Pues bueno, Carlos, las asignaturas dependen mucho de la oferta que haya en ese momento en cuanto a los docentes, ¿vale? Al menos aquí en Barcelona, pues si tú quisieras trabajar para las entidades, los colegios públicos, pues depende mucho de la necesidad que haya, que esto cambia mucho. Cada 15 días, pues van cambiando las especialidades. Pero en un principio, siendo pedagogo, tú podrías dar cualquier asignatura. Sí que es verdad que deberías conocer, pues eso, el plan docente, el programa y todo, pero en un principio, con la carrera y el máster, porque sí, tienes que hacer el máster de educación secundaria para poder ejercer como docente. Vale, y luego siempre hay algunas personas que me preguntan sobre los sueldos, es normal. Hay un chico que me pregunta, ¿los profesores en España son mileuristas? ¿Los profesores, los maestros son mileuristas? Pues a ver, en principio no, no lo son, sobre todo si trabajas en el ámbito público, hay sueldos que están bien, o sea, son sueldos buenos, no son mileuristas, sino que bastante más. Si trabajas en una escuela, en un instituto privado, supuestamente aún mejor, o sea que no, mileuristas seguro que no. Vale, bueno, pues estas serán algunas de las preguntas que me habéis ido dejando a lo largo de los vídeos que he ido subiendo. Os doy las gracias, como siempre, por comentar, por estar aquí. Os animo a que, si queréis ver más vídeos relacionados con pedagogía, os inscribáis a mi canal. Y espero veros muy pronto en otro vídeo. Chao. Chao.